No encuentro consuelo casi en ningún lugar Y la angustia como estándar que quiero dejar de llevar Abrazado en mi guitarra me aprendí a defender Apuntar para los de ciegos, sabes hasta que el ayer Siempre se trajo de amor, duro, burro y dulce amor De ser que hay entre tú y yo, amor, 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 amor De amor, de amor Conozco al abandono, también a la soledad He peleado contra mis miedos, sombras en la oscuridad Hoy voy a prenderme fuego y jamás voy a iluminar Mi camino de regreso fue solo en este lugar Porque siempre se trata de amor, duro, burro y dulce amor De ser que hay entre tú y yo, amor, 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 amor De amor, de amor, 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 amor ¿Por qué? Siempre se trata de amor, duro, burro y dulce amor De ser que hay entre tú y yo, amor, 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 amor De amor, duro, y dulce amor, 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 amor No No